Desde la Administración Distrital se le brindó un homenaje a Monseñor por desempeñar con amor y respeto su tarea espiritual, destacando día a día su labor de fe y esperanza en cada uno de los barranqueños. Hoy Barranca Bermeja le dice gracias Monseñor Camilo por esa tarea pastoral que ha hecho con toda la humanidad, con todo el amor, con toda la alegría en tiempos difíciles, en tiempos distintos, en tiempos de crecimiento también, en temas en los que muchas veces no nos encontramos los barranqueños y él fue una persona que nos unió, que nos dio un mensaje de esperanza. Por su parte Monseñor también entregó unas palabras de gratitud hacia el puerto petrolero, destacando sus culturas, la esencia de los ciudadanos e innumerables de cualidades más. Barranca Bermeja es una ciudad con una fuerza hacia el futuro sumamente grande. Yo tuve la oportunidad de conocer Barranca Bermeja en el año 68 y de este año a hoy Barranca Bermeja es muy distinta. Barranca Bermeja es una ciudad de mucho progreso, es una ciudad que entre sus habitantes armonizan dos símbolos culturales muy importantes, la independencia y bravura de Pipatón y la dulzura de Yarima. Si tú te das cuenta en hombres y mujeres se amalgaman estas dos grandes cualidades de una ciudad que se abre cada vez más al futuro. Varios empresarios destacaron su legado quedando como el regalo más preciado para cada uno, así lo expresó una de las funcionarias de la empresa Ecopetrol. El legado para la ciudad es el diálogo, el legado para la ciudad es la inclusión, el legado para la ciudad es todos podemos construir, aquí estamos todos para lograr un mejor mañana para la comunidad de Barranca Bermeja. Para Monseñor, millón de gracias por su constancia, aprendizaje, comprensión y lucha incansable por la ciudad.